En Aguachapán necesitamos leyes para reactivar la agricultura. Si usted me permite ser su diputado, trabajaré para crear un fondo de saneamiento de la deuda agropecuaria en la que los productores puedan ser nuevamente sujetos de crédito. Y trabajaré para que reciban su paquete agrícola a tiempo y sin politizarlo. Permítame trabajar por usted. POTA, José Mario Mirasol. Juventud, Compromiso y Trabajo.